¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡No tiene carterita! ¡Al número uno! ¡Eso es una hembrilla, ¿no? ¡Es una hembrilla! ¡Qué linda es! ¡Qué hembrilla! ¡Qué bonita es! ¡Qué guapa eres! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué bonita! ¡Bonita, amor! ¡Y él no es guapo! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Este sí que guapo! ¡Machito! ¡Guapísimo! ¡Ay, qué lindo! ¡Guapísimo! ¡Ay, qué bonito es! ¡Qué lindo es! ¡Ay, qué guapísimo! ¡Ay, qué precioso! ¡Por favor! ¡Mira las patitas! ¡Ay! ¡Ay! ¡No venga a jugar a lopo! ¡Es de penillo! ¡A ver! ¡A ver, tráete a la otra también! ¡Ay! 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 ¡Tiene ni idea de cómo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Un pollo! ¡Y todo! ¡Tú qué! ¿A ti qué te gusta? ¡Yo te gusta jugar! ¡Mire! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué graciosillos! ¡Qué graciosos! ¡Adiós, bonito! ¡Me voy a decir adiós! ¡Adiós! 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 ¡Tú también! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!